saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy estamos en la finquita porque hemos bajado a revisar a ver qué tal están los cerezos sobre todo uno de ellos que plantamos hace poquito en la finca un mosquito se me quiere meter en los ojos sobre todo lo que estaba diciendo sobre todo uno que plantamos hace muy poquito en la finca y que grabamos en uno de los vídeos anteriores que si por cierto no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba en una esquina cuando finalicemos este otro vídeo o casi al finalizar así que vamos a ir a revisarlos para ver cómo están y así os enseñamos para los que ya lleváis tiempo aquí y visteis el anterior vídeo o y los mosquitos os voy a enseñar cómo está el cerezo que se ha adaptado bastante bien al terrenito de la finca y por otro lado vamos a ver qué tal está el tanque de agua o sea el barril siempre se me olvida el nombre así que vamos a ver si está lleno el depósito es depósito qué pasa gentecilla hace tiempo que no me vi ella y voy a liarme por aquí mientras laura os enseña cómo va a preparar ahí como prepara un poquillo el tema del riego de los cerezos así que nada os dejo con ella pasar buen día ser felices feliz verano el ferano ferano feliz verano nuevo feliz aniversario feliz verano y nada son días de vacaciones para mucha gente disfrutar los que estéis por ahí pero siempre viendo la green suscribiéndole dando me gusta comentarios esas cosillas que estamos todos los días hay leyendo si de vez en cuando da un poco de alegría que estéis ahí cada día y respondiendo vuestros comentarios es verdad que la green me dice a veces que le cuesta le cuesta algunos días a responder a todos pero antes o después intenta responder todos o casi todos los comentarios así que cada día sois más ya ya se me ya no llego no llego ya a responder a todos en un mismo día bueno os dejo para aquí con ella pasar buen día país ya nos ha hecho la promo jesús ya sabéis suscribiros y darle me gusta si os gusta a nuestros vídeos pues eso os voy a enseñar el depósito que se me iba a olvidar otra vez os voy a enseñar el depósito como está creo que estará vacío no sé si lo rellenamos la última vez que grabamos el tema del cerezo lo rellenamos hasta arriba pero claro con el calor que ha estado haciendo según estoy viendo yo desde aquí está vacío del todo os voy a enseñar primero todo el sistema de goteo que pusimos en su día para regar los arbolitos que teníamos aquí os enseño los cerezos para que veáis cómo están sobre todo el cerezo que pusimos hace poquito para que veáis cómo se adaptaba al terreno y nos vamos al depósito a encender el y a rellenarlo pues mira aquí tenemos al cerecillo que plantamos hace poquito mirar cómo está la verdad es que se ha adaptado bastante bien al terrenito de momento las hojitas también y el suelo se nota que está mojadito o sea que el goteo ha estado funcionando hasta hace muy poquito y bastante bien incluso la ramita que se nos había partido parece que aún así sigue resistiendo esto de aquí se nos partió al transportarlo de un sitio a otro al traerlo aquí a la finca le pusimos ahí un apaño que luego se nos olvidó arreglarlo pero de momento parece que le está sirviendo y parece que está está aguantando a ver si cicatriza y ya se queda bien la ramita en el tronco pero mirar qué tronco es que es enorme es un cerezo bastante hermoso y parece que sí que se ha adaptado bien al terrenito y os voy a enseñar el otro que el otro ya sí que le teníamos desde hace ya un año que el pobrecito con las vacas el año pasado pues sufrió bastante pero parece que este año ha vuelto a brotar y está también tirando está también tirando para adelante así que sí pues como habéis podido ver cuando os he enseñado el primer cerezo pusimos en su día aquí un sistema de goteo que esto es una manguera bastante larga que dejamos ahí por si acaso volvíamos a poner más arbolitos cerca pues tener para tener más más manguera más extensión entonces este esta manguerita de aquí lo que hace es que va por aquí y llega hasta el otro cerezo que también tiene un trozo de manguera más o menos larguilla por si acaso tuviéramos el día de mañana tener que alargar o lo que sea y ahí lo que hicimos fue poner un grifo que dividiera las dos ramificaciones o sea las dos las dos mangueras y luego con bueno con dos grifos mejor dicho para poder cerrar o abrir si necesitábamos en algún momento hacer algo de eso y luego esto y estas o sea el goteo va conectado a una manguera principal que la manguera principal sube por allí arriba del todo hasta llegar al depósito de agua que lo tenemos allí al final esto blanquito que veis así que vamos a acercarnos al depósito y vamos a ver si está lleno ahí tenemos a Jesús que nos ha querido ayudar un poquito está llevando la manguera de agua al depósito para poder rellenarlo si hiciera falta que yo creo que sí que va a hacer falta a ver sí mirad está vacío completamente está completamente vacío madre mía es que con el calor que ha estado haciendo pienso que lo llenamos hasta arriba pero nada se ha vaciado enseguida en unos días no sé cuándo fue la última vez que lo llenamos yo creo que hace ya cuatro o cinco días y ya se ha vaciado pues lo que hay que hacer ahora es abrir la tapita de ahí arriba esa que veis así negra ahí metemos la manguera por ahí pues Jesús ha ido a encender el generador nosotros lo que vamos a... nos ha dejado ya la manguera ahí y él se va a dedicar como ha dicho a otras cositas hasta que nosotros acabemos de hacer lo del riego de los cerezos y lo que vamos a hacer va a ser esperar un minutito o dos a que el agua corra un poco ¿por qué? porque el pozo lleva varios días cerrado y encima ya ha dejado de llover entonces el agua del pozo se ha quedado retenida durante unos días y hasta que no sale el agua un poquito estancada pues lo que sale huele un poquito mal entonces eso vamos a esperar un minutito o dos a que corra un poquito el agua y ya metemos la manguera dentro del depósito y lo empezamos a llenar y os enseño cómo empieza a gotear por la parte de abajo ya ha encendido el generador que lo estoy escuchando y ahora empezará pues a echar agua por la manguera vale, ya está saliendo clara el agua y ya no huele mal así que ya vamos a meter la manguera dentro del depósito para que se empiece a rellenar vale, ya se está rellenando en nada como está el sol detrás del tanque vais a empezar a comprobar cómo se va llenando el depósito que siempre me confundo así que nada, toca ahora esperar a que se llene del todo por otro lado vamos a ir a ver qué tal va en el goteo y a ver si está abierto si está abierto lo cerramos aquí si no está abierto pues cuando se llene el depósito pues lo abrimos para que la presión del agua o sea el vacío que deja el aire del agua luego a la hora de abrir nos facilite que el agua caiga mejor por los goteos ¡Gracias! vamos a ir a revisar a ver si están abiertos supongo que sí que están abiertos a ver vamos por aquí vamos por aquí y miramos a los a lo mejor tiene que rellenarse un poquito más el tanque y en cuanto se rellene lo empezaremos a ver vamos a esperar a ver si se rellena un poquito más el tanque y empieza ya a caer agua bueno pues ya hemos terminado de llenar el bidón hasta arriba como podéis comprobar está ya que rebosa Jesús va a ir a apagar el generador así que vamos a ir a ver si ya empieza a gotear los cerezos mira se está se está desbordando a ver si Jesús pueda apagarlo lo antes posible porque si no esto se va a desbordar vamos a ir a revisar los goteos a ver si ya están goteando vale a ver mirad sí ya están goteando mirad y ya están goteando veis la gotita que cae pues ya estaría ya tiene su goteo y por allí también debe de estar goteando lo que pasa que como tenemos los los restos un poco metidos bajo tierra pero vamos también tienen que estar mirad así que nada ya tienen agüita vamos a comprobar ese de allí este no este no sé aquel de allí sí ese pivotillo de allí sí que está goteando ese de ahí pero este no no gotea no sé por qué ahí ahí a lo mejor le faltaba moverlo un poco mirad ya está bueno pues ya está ya tienen goteo los dos cerecitos así que nada ya hemos hecho la labor de hoy ya pues a esperar unos cinco días así que seguramente que nos tocará volver a rellenar el depósito que es más o menos lo que tarda dependiendo del calorcillo que haga como había comentado al comienzo del vídeo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os hayan gustado los avances de los cerezos la verdad es que están yendo bastante bien este año y nada y a ver si los conseguimos sacar adelante y a ver si crecen bastante alto muchos me habéis comentado en el vídeo anterior cuando plantamos este cerezo de aquí que el árbol este le iba a estorbar un poquito a ver a la larga nosotros lo pusimos ahí porque le iba a dar más sombrida porque en este nos ha funcionado de esa forma gracias a este mejunje de cosas que hay le dan sombra en mucho tiempo del día entonces por esa razón nos ha aguantado bastante incluso sin riego por eso decidimos ponerlo ahí para que estuviera un poquito más cubierto y no estuviera tanto a la intemperie en el caso de que el día de mañana le estorbe este árbol de aquí o sea las ramas pues a lo mejor lo podaríamos pediríamos un permiso para podarlo y ya está y ya a ver está en todo el medio si le podamos las ramitas al roble ya no habría ningún problema de que se estorbaran el uno al otro así que nada gentecilla espero que eso que os haya gustado el vídeo de hoy que os hayan gustado los cerecillos si es así ya sabéis no olvidaros darle un me gusta y nada y por otro lado espero que paséis un feliz día nos vemos en el próximo vídeo ¡Chaito!